Música Eso fue hecho así, porque nosotros hicimos eso rápido, con una intención, que no voy a decir así, pero a mí me van a hacer un salita, pero no la voy a conocer con ustedes. Bien. Muchas gracias, entre ellos. Si quieren alguna parte, rapidito, en fin, si no se me queda, alguna parte que quieran. Es cierto, lo que está sucediendo hoy aquí es justamente lo que queremos hacer en la Casa Cultural. El Teatro de Yerba Bruja puede ser parte, puede escribir, puede hacer obras, completamente gratis, en nuestra Casa Cultural. Todos los pasos de Puerto Rico, y después de Puerto Rico, pueden participar. De hecho, ya tenemos personas que quieren venir, cuando la Casa ya está construida, que no está construida todavía, a hacer talleres, así es nuestra oportunidad. Es para el discurso del pueblo, y queremos que la historia, la cultura, a través de un centro cultural, los centros de cultura en Puerto Rico están en el libro de extinción. Solamente quedan como dos o tres hábiles en Puerto Rico. La mayoría son ya para celebrar el cumpleaños, bautizos, cosas así, ya no tienen las manos de cultura. Y nosotros no queremos esa Casa Cultural para celebrar el cumpleaños mío, y de ninguna persona queremos. Hacen todo lo que sea cultura, y las universidades, especialmente la Universidad de Puerto Rico, la Interamericana, la Católica, la Interamericana, todas, tengan un sitio de estudio. Ya, hemos tenido visitas, hemos empezado unos talleres, hemos comenzado unos talleres, donde universidades como Nuevo México, han estado nosotros, en un entrenado de Harvard, estuve unos días con ellos también, presentando lo que hemos visto aquí, desde Boston, y de muchos lugares, hasta un subcumite del Congreso también, les presentamos lo que es la Casa Cultura, porque entonces queremos que este proyecto, que quizás es el único en Puerto Rico a Tabla, de esa forma, queremos que se haga. Estamos trabajando con el negocio del dinero para financiarlo, pero es el único en nosotros, conseguir el dinero, para hacer esta Casa Cultura, y lograr que en Puerto Rico haya un sitio, que los navegados bien al faro, se sientan contentos, ¿verdad?, que todos aquellos promotores de nuestra cultura, se sientan contentos, porque hay un sitio que todavía mercurita y valora, pero es más tranquilo, pero a veces trabajamos, y queremos servir a todos nuestros pueblos, y en nuestra Casa Cultura, porque ustedes vieron ahí las actividades son como para un año, esas no son las actividades de siempre, esas actividades son para un año, lo que hay diseñado hoy es para un año nada más, después tiene que, en 13 años se van elaborando nuevas actividades, que seguirán añadiendo, y seguirán añadiendo esas actividades, esas actividades solamente que ustedes vieron ahí son para un año, de diversidad, pero ya para hace dos años, tiene que haber un nuevo programa, y la Casa se va a seguir superando, superando, y estamos a la casa, ¿verdad?, de personas hábiles con ustedes, que nos quieran ayudar, que quieran aportar su talento, la señora de las Máscaras, excelente, el otro, siempre que estuvo después, los muchachos, ¿verdad?, de la cooperativa, que son artesanos, que también se han artesano, todos van a ser bienvenidos a nuestra Casa Cultura. Gracias, le esperamos ver por allí, el día 30 de abril, vamos a disparar un cañón del siglo XVIII en nuestra comunidad, lo que es el memorial de José Pepe Díaz, y tenemos un cañón que es real, del siglo XVIII, que lo vamos a disparar con fórmula negra en nuestra comunidad, y no se pierdan ningún evento, porque hacian 210 años que en nuestra comunidad no se disparaba un cañón, nosotros lo disparamos. El nuevo gobernador se cumplió y en una vida de él, y disparamos unos cañones, y nosotros disparamos unos cañones, pero nosotros disparamos un cañón exactamente el mismo que se disparó en el siglo XVIII en el siglo XVII. Gracias, le esperamos buenas tardes.